Así es, como bien lo mencionas, la verdad es que nos da mucha tristeza y enojo que tengamos que crear este tipo de materiales, pero creemos que es muy necesario dar a la situación de violencia hacia las mujeres que vivimos en el país. Básicamente lo que nosotros hicimos en la guía fue identificar 10 puntos donde creemos que cuando una mujer va a enunciar un acto de violencia, es revictimizada. Entonces estos 10 puntos son generados para que si una mujer tiene que acudir a levantar una denuncia penal por una agresión hacia su persona, que sepa cuáles son los derechos que no se le pueden volver a violentar. Una de las cosas que vemos sobre todo es que se vuelve a discriminar a las mujeres al momento de levantar una denuncia. Se les pregunta cómo estaban vestidas, en qué compañía estaban, si estaban alcoholizadas, y esto hay que aclararlo, es una revictimización para ellas. Porque si uno es víctima de un delito, uno no es responsable de ese delito, y no tiene por qué andar justificando ante una autoridad cuál era la situación por la cual ella fue víctima del delito. Otras cosas que vemos también, y de las cosas que hablabas tú antes con Leo, creo que es muy importante también mencionar que nosotros nos hemos dado cuenta que las medidas de protección que tienen las fiscalías y procuradurías del país no funcionan. Estas medidas de protección existen porque justo como ustedes mencionaban, en una denuncia penal sí se tiene que dar el nombre de quien denuncia, se le informa al agresor quien denuncia, sin embargo, muchas veces las procuradurías no ponen a trabajar estas medidas de protección, y lo que acaba pasando es que uno denuncia una violencia, sale, y el propio agresor vuelve a agredir a la víctima por haber levantado una denuncia. Entonces también nos parece importantísimo hablar de este punto. Ciertamente, y es grave la circunstancia, ustedes están manejando materiales, ¿no?, en donde se denuncia que el 66.1% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado al menos un episodio de violencia física, emocional, económica, o discriminación durante su vida. Y lo que tú estás diciendo, Irene, algunas razones por las que las mujeres no denuncian la violencia por parte de su pareja son porque se trató de algo sin importancia, por miedo a las consecuencias o por vergüenza. Ahora, yo te quiero preguntar, bueno, todo esto, esta es la guía contra la violencia de género en los ministerios públicos. Es algo que tiene que tomarse en cuenta, Irene. Completamente. La verdad es que la guía está hecha para dos audiencias. Una sí es para las usuarias que vayan a levantar una denuncia penal, pero sobre todo también va dirigida a los operadores del sistema de justicia penal, quienes son los que acaban operando de forma irregular el sistema. Sí nos parece muy importante volver a poner en la discusión que la perspectiva de género, aunque se han dado muchísimos entrenamientos al respecto, se han gastado muchísimo dinero para capacitar a los operadores del sistema, y todavía no vemos los resultados de que realmente se estén llevando los juicios penales, los procesos penales con perspectiva de género. Entonces sí creemos que esta guía va a servir para volver a poner el dedo en la llaga, de decir, se tiene que seguir un proceso penal con perspectiva de género. Y también habrá una discusión más grande de lo problemático que es llevar un proceso penal en este país. Sí creemos que desgraciadamente movimientos como los de MITU surgen por la impotencia, no solamente ante la revictimización de las mujeres, sino por los altísimos niveles de impunidad, cuando una mujer sí decide llevar una denuncia penal respecto a un acto de violencia en su contra. Estamos completamente y absolutamente de acuerdo. Qué bueno que existe un movimiento como MITU para frenar la violencia contra las mujeres. Las mujeres tienen todo el derecho de defenderse, pero lo que es importante es el primer dato, estar bien informados sobre los derechos de las personas. Esto es crucial, ¿no?, para combatir la impunidad, punto número uno. Pero lo que nos preocupa en este momento, y dado lo que ha sucedido, incluso hablo del suicidio de Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez, en fin, ¿hasta qué punto es válido el MITU anónimo cuando en un momento dado puede ser utilizado con fines vengativos, de extorsión, en fin, con fines perversos, contra la fama y el honor de una persona, sin pasar por un proceso judicial? Sí, yo creo que la verdad es un tema muy complejo, muy doloroso por los últimos actos que pasaron el día de ayer. Sin embargo, también creo que es importante mencionar algo, ¿no? Se pide que las mujeres lleven procesos que no les correspondería a ellas llevar. Las mujeres no tendrían por qué organizarse para prevenir y hacer justicia contra la violencia ajena de su contra. La verdad es que este tipo de situaciones se tendrían que llevar por los distintos causas institucionales, sin embargo, sabemos que no funcionan. Sí nos parece preocupante el tema del anonimato. De hecho, nosotros obviamente llevamos una guía en donde se hace la presunción de inocencia, pedimos que se dé el seguimiento al debido proceso, pero también estas discusiones creo que tienen que entrar en un tema en el que ese mismo debido proceso tiene que también tratar los derechos de la propia víctima. Y como mencionabas, algo que también nos parece vital es también apuntar. Pero, perdón, Irene, ¿pero el acusado también tiene derechos o que no? Ah, no, completamente, por eso te digo. O sea, creo que ahí, o sea, tanto imputado como víctima. De hecho, un tema que también me gustaría tratar mucho, que la IA también trata, y que es un tema que tampoco vemos, es el caso de las mujeres acusadas de actos de violencia. Eso también se tiene que analizar. Creo que casi siempre se percibe a la mujer como víctima de violencia. Sin embargo, también cuando una mujer es imputada por un acto de violencia, sea el que sea, también a veces es víctima otra vez de ciertas violencias. En el momento en que se le enjuicia en el proceso penal. Pero definitivamente creemos que tanto imputados, en el caso de acoso, en el caso de abuso o hostigamiento sexual, tanto imputados como víctimas tienen derechos. Por eso creemos que esta herramienta, más que nada, también va a servir a contribuir a realmente llevar a las instancias correspondientes los casos que sí se tengan que denunciar penalmente para seguir un debido proceso. Pues estaremos atentos, Irene Tello, para darle seguimiento a esta guía contra la violencia de género en los ministerios públicos y todos estos temas hipersensibles que no podemos voltear para otro lado cuando está el problema enfrente de todos nosotros.